...estado con unidos, bendiga a mi hijo, yo quiero venir a visitar otra vez aquí en Paraguay, antes de yo, una mujer, él dice, sí, Pablo, yo quería que mi hijo ve, cuando yo nací, mi papá es un discípulo, va, él fue el pastor por 23 años aquí en Tatián, 25 años, por eso estoy venido para ver, diríamos, hay mamita, se nos da un poco más aquí, pero yo quería ver a dónde era así, y no, Paraguay, a tu mente está mucho, Paraguay, por eso, es mi hijo este, mi hermana, y su hija y mi niña, Dios nos bendició en el, en nuestro viaje, yo soy un ponente de ser aquí, y antes que salí, pues mi iglesia, me mando muchos, muchos saludos. Gracias. Gracias. Gracias, hermana, por el saludo, y yo te bendiga.